Destacan entre las condecoraciones el título honorífico de héroe del trabajo de la República de Cuba, que por acuerdo del Consejo de Estado se otorgó al campesino Abilio Carlos Piedra Torres, presidente de la Cooperativa 17 de Mayo de Quibicán, provincia de Mayabeque. Mi padre y mi madre fueron desarrollados en el año 58 por la calle, de donde vivían en la pinta. Y a partir de ahí viene el triunfo de la revolución, Fidel, la reforma agraria, y le vuelve a dar la tierra a mi padre. Con el título, Fidel, entre otros. El viejo siempre nos decía, con Fidel y con Raúl, siempre, lo decían a los hijos, en agradecimiento, mi padre fue muy revolucionario. Y entonces ese pensamiento de él nosotros lo hemos cumplido siempre. Y no ha habido ninguna tarea que se nos haya dado, que nosotros no hayamos salido a la batalla. Otras distinciones y órdenes entregadas en esta ocasión fueron la 17 de Mayo, la medalla Romérico Cordero, la bandera de honor Niceto Pérez a seis organizaciones de base, la distinción Antero Regalado y el sello conmemorativo 60 Aniversario de la Ley de Reforma Agraria. Este año, las actividades por el aniversario 60 de la Ley de Reforma Agraria tienen una connotación especial y constituyen también jornadas de nuevos compromisos productivos del campesinado cubano para hacer frente a la compleja situación económica del país debido al recrudecimiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos. Manolo Rodríguez Salas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.